¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije bien, 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 bien Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pa ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Rаньше вспоминал, что на работе без лекал Сейчас объясню, что я понимаю, что он неинтересен Но меня тоже не принципиально Вот всю сумку придумал я сам И вот уже до колька роков Еy усовершенствую Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la mañana Me gusta camela Проще купить goto velicala Не таморачиваться Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta malasaña, me gustas tú